Eh, venimos. Escuchadme por favor, eh. El juego se llama la bolsita. El objetivo motor es mejorar los desplazamientos, los lanzamientos, las recepciones y la velocidad. Entonces, voy a formar los grupos antes porque voy a enseñaros haciendo un ejemplo como es el juego, que lo voy a entender mejor. Entonces, voy a decir los números. Por favor, quedaros con el número, que siempre estáis luego preguntando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Os ponéis cada equipo con un peto, un peto de un color. Y otro sin ningún pez, como lo hemos echado. 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1. y 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 Amarillo, verde, rojo. Salid por la izquierda y el trae por la derecha. Cuando ya ya empezamos, mal aire, vamos a tener una variante, ¿vale? Mira la patria, claro, ¿eh? Listo, ya. Rápido. Rápido. Pero ¿qué haces? Gana. Adri, ponte enfrente. Y van dándolo todo. Vamos. Un saludo. Bueno, bueno, vamos. De Lino Márez. ¡Llímpate, Lino! ¡Llímpate! 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 La gente tiene que ver con la mano. La gente tiene que ver con la mano. ¡Vamos! 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 ¡Este es Johnny! ¡No! ¡Sí, no! ¡Vamos! 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 ¡Y por los huele! ¡Vamos! 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 Cambiamos el que estaba en el centro, venga. Reparado, eso, me caína acá. Nos soltamos, nos soltamos en la bolsa con los dos hermanos. La bolsa no la soltamos con los dos hermanos. Le damos la mano. Reparado, listo. ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡You! Tiene que accederlo por fuera otro dicho ¡Eh! ¡Escuchame un momento! ¡Escuchame un momento! ¡Apí! ¡Ah! ¡Isons Camino! ¡Gracias! 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 ¡Cono marcando el culitelón por la beca! ¡Hay que pasar por detrás del cono! ¡Hay que ir por detrás del cono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un gran격 десяtesto, un gran perigito apagala. ¡Vamos! 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 ¡IVA! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás el rol? ¡Mac? ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! 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 Ahora vamos a hacer una curación que hemos hecho de ir pasando del centro. Pero cuando se piden, la curación que hemos hecho de ir pasando del centro, pues tenemos todos cojidos, porque la cintura es corriente. ¡Ven! 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 Jeterán la piedra. Tlegamos. Fuera, fuera. Patron. Venga. Guardando. ¡Bien! ¡Preparado! ¡Bien! 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 ¡Preparado, listo, ya! ¡Bien! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Preparado! ¡Escuchando! Ahora el tren se va al brazo hacia atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rab FRUaman! ¡Vio! ¡Vio a ver! 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 ¡Vio a ver cómo tiene esta comisionada! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! El marcador, el marcador, que lo veas. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Aquí están haciendo trampa algunos. Los ganadores, fotos, fotos. Venga, chavales, venga. Vale. Vale, paramos.